Promociones Just hasta el 26 de julio. Deo Intim de 250 mililitros a 938 pesos. Delicado shampoo para la higiene íntima de hombres y mujeres. Zen meditación de 10 mililitros a 480 pesos. Recupera tu centro, equilibrio y energía perdidos. Promociones hasta el 9 de agosto. Gardenia Night de 5 mililitros a 358 pesos. Nos ayuda a conciliar el sueño y descansar toda la noche. Aplícale en muñecas, nuca y detrás de las orejas. Esencia de melisa de 50 mililitros. Ayuda a relajar y conciliar el sueño de los más pequeños. Se puede usar en tina, baño de pies o diluido para aplicar el masaje. Harmony Plus hasta 301 pesos. Armonía para el cuerpo y la mente. Pedibad de 125 gramos a 648 pesos. Se aplica en el agua de baño para pies, dejándolos suaves y descansados. Espuma de hipérico y bergamota de 250 mililitros a 810 pesos. Armonía y paz interior durante el baño. Se puede usar en la tina, baño de pies o directo en la esponja. Escríbeme para mayor información o para pedir tus productos favoritos. ¡Quedamos a tus órdenes!